Bueno, pues seguimos en La Caminera, están escuchándolo a través de EXA FM 104.9, híjole, y qué invitada tenemos, a propósito de que está muy de moda la academia, y decir La Caminera, también, estamos muy de moda, estamos muy de moda. Ella surgió de la academia, fue un personaje, por demás decirlo, polémico, un estilo único, una belleza inigualable. Yoleth, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Italia, gracias, feliz, feliz. De Guadalajara para el mundo. Dale, gracias, qué recibimiento tan amoroso. Oye, bienvenida. Feliz de estar aquí en cabina con ustedes, eres hermosísima, y no saben lo guapos que están. ¿Qué? Pues realmente no lo sabemos. La vestimenta, lo más cool que se puede imaginar, sí. Ya los estoy calificando. Ya somos sarcásticos, ahora sí. Casi, casi venimos en pijama, pero gracias por darnos esa alta calificación. Pero qué pijama, ¿eh? Muy cool. Oye, ¿tú cómo estás? Muy contenta, la verdad, me vine a grabar, ¿verdad, Tania? Sí, ya es colaboradora de hoy. Ah, es que estás ahí en hoy. Con los Yoletips. Así es, con los Yoletips. Los dejé pausaditos porque me dio un COVID y descansé unos meses. Me fui a mi casa con mis papás a descansar y tuve otras prioridades, pero ya estamos regresando. Y los quería grabar desde Guadalajara, pero no me prestan cámaras allá. Ah, todavía estamos viendo eso. Entonces dije, bueno, me lanzo cuatro días a grabar y pues se alargó a diez, mi Tania. Aquí llevo diez días. Pero a ver, vamos a recapitular, porque tú sales de la academia y como que tengo la sensación de que quisiste dejar todo que tuviera que ver con los medios, como el foco. Como, ¿sí fue así un poco? Un poco, un poquillo, sí. Salí cansada, salí muy cansada, dolidísima, pues de un encierro, ¿no? Del que ya hablé aquí con Jordi. Y espero no seguir hablando tanto, pero sí, tenía ganas como de entender, de asimilar y de que se me brindara un apoyo para tener una carrera linda o regresar a mi vida normal. Y ya decidiste ya la cantada, ¿no? Pues nunca, nunca volví a cantar, la verdad. Oye, este... De repente ahí hay una fiesta y mariachi y me dicen, y si estoy animadita, me animo, pero en lo general no, no me gusta. ¿Pero qué? ¿Te dejó como, ay, como la academia del canto? Ya, ya, basta, Lolita, ya no te puedo ver ni en pintura, ya. Ya no quise cantar, ¿sabes qué? Me siguen juzgando todavía, imagínate, si ya no estoy en el concurso y todavía hay gente que sigue opinando. Y tiene talento y no tiene, y no, es, ya, no tengo ganas de... Porque al final, este, llamaste mucho la atención por diferentes razones, ¿no? Fuiste muy, también fuiste muy, muy polémica. O sea, si eres de esos personajes que se te quedan en la memoria después de estos 20 años de la academia que dices, ay, sí, puedes mencionar a muchos otros. ¿Con quién compartiste generación? Generación, generación, yo soy la cuatro, o sea, el que está cumpliendo 20 años es la primer generación. Sí. Entonces, no, no se echen de más, o sea, yo soy la cuarta generación, o sea, cuatro años después. Te tocó con Cintia. Me tocó con Cintia, que la conociste, me tocó con Erasmo, Catarino. Que gana Erasmo. Gana Erasmo, que de hecho, vengo de tomarme un cafecito con él. Está... Yuridia. Yuridia, la mejor voz para mí de México, y todos ellos. Entonces, somos la generación cuatro, y de nuestra generación son, me parece, 16 años, por ahí, o 15, algo así. Sí. Oye, y entonces, o sea, ahorita, si te pidiéramos, ¿cantarías? Contigo. ¡Órale! Un dueto, mi Tania, un dueto contigo. Siempre lo soñé, lo imaginé. Oye, qué honor. Lo visualizó 10 años para que pasara. Lo visualicé para que pasara. Ahorita vemos que cantamos, pero dime algo, entonces tú te alejas completamente de los medios, y luego yo te vuelvo a reencontrar, que a lo mejor ya estabas haciendo otras cosas en Cuídate de la Cámara. Ay, claro, ahí nos conocimos. O sea, eso fue como tu regreso a la televisión. Fíjate que sí, yo regresé a Guadalajara, hice mi vida normal, intenté negociar, no lo logramos en ese momento, y regreso a la universidad, terminé mi carrera a Ciencias de la Comunicación. ¿En dónde? En el ITESO, que es la Ibero de aquí, la Ibero. Una maestría, me fui a España, regresé, volví, me fui hasta Jerusalén, hice todos los viajes del mundo, tuve novios, no me he casado, y hasta que por ahí del 2015, me parece que Carlos Rivera habla de que ya le dieron su carta de retiro, y Miriam solicitó su carta, dije, pues yo también, no pierdo nada con intentar pedirle, que yo ya estaba muy acoplada a mi vida normal, y la pedí, me la dieron, me la dieron y en ese momento pues tuve trabajo por fin, ¿no? En los medios, regresé a la Cámara. Esa gente, lo que ocurre cuando tú ingresas a un reality como la academia, te hacen firmar un contrato que es por 10 años. Creo que era como por 7 y se alargaba hasta que ellos quisieran. Ok, entonces a ti después de un tiempo te la dan y... Y pido trabajo, entonces conocí a Dismol, ahí en Grupo Carso, le dije, ay, dame chance de trabajar, yo quiero hacer las cápsulas de dos marcas, que había, me dijo, no, 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 si regresas, Cholet, regresa pero de conductora. Pues va, me dice, la próxima temporada, me dice, no, 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 el sábado aquí te quiero. Y el lunes empecé a grabar, por ahí del 2016. Y Geddy que es un tipazo, es un tipo generoso, es bueno. Un gran jefe, así es, un gran jefe, a él le debo mi experiencia en la moda, cinco años de trabajar, de percibir un, bueno, tener esta experiencia en la moda, ¿no? Y con esos compañeros maravillosos que aprendí de los grandes, ¿no? Y tú siempre te has caracterizado por ser una chica estilosa, ¿no? Que le gusta estar en tendencia, y ahora es justo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Ya de plano descartas la carrera como cantante? Pues fíjate que me invita, me invita una chava a cantar, una chava muy famosa. Dice, hagamos un dueto, entonces no sé si hacerlo, pero como hobby. ¿Quién es esa chava? Ok, ¿no te acuerdas de cómo se dice? Sí, pero me escribió. Es muy famosa, así como con un millón de seguidores, y yo, ¡ah, lo te digo! ¡Wow! ¡Es increíble! Y yo empecé en hoy, en el 2018. Ok. Poquito antes de que entraras, ¿no? ¿Tú en qué año atrás? Yo entré a hoy como tal hace casi un año. Que nos conocimos, tan ello en Cuídate la Cámara. Sí. Llegó de invitada, acababas como de... Acabas de salir de Azteca. De salir de Azteca. Sí, sí, sí. Y yo te eché muchas porras, te dijiste, estás guapísima. Todos, todos me echaban muchas porras. Y yo me daba, me daba miedo, ¿qué rumbo vas a tomar? A mí también. Nada más. A mí también me daba mucho miedo. Tenía vértigo, pero ya lo superé. Sí. Y estoy aquí. No, pues, claro. No, pues, claro. Y con eso. Tomarlo con las manos y decir, gracias, grupo. Pasos de pasos. Gracias. Sí se pudo. Sí se pudo. Siempre se puede. Yo, a mí sí me gustaría un poquito más de chismecito, la neta. Va, 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 ¿qué estamos? Porque ahorita vamos a estar con lo de, lo de, la academia, sí era real, el, o sea, el piquete que traías ahí con, con Lolita, sí era, o sea, era un poquito también o si era de que 100% de que sí. Mira, como yo en una escuela de 20 años, a mí nadie me dijo. Entonces, ellos sí lo, lo planearon porque ellas dos, o sea, Ilse, Lolita, ya han dicho en entrevistas que la producción les pedía ser así súper exigentes y duros conmigo. Ilse acaba de sacar un TikTok, dio una entrevista a Ilse que fue jurado en mi academia y dijo, no, no, teníamos orden de ni siquiera escuchar si mejoraba ella cantando. O sea, tenemos la orden de estarla, este, maltratando. Y Lolita en otra entrevista había dicho que igual, ¿no? Entonces, pues fue, fue un poco difícil. ¿Y te arrepientes de haber entrado a la, a la academia o, o, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, lo, lo, lo volverías a hacer, digo, ahorita a lo mejor ya no después de tanto tiempo, pero, este, te arrepientes de, de alguna. Mira, si hubiera podido elegir y la vida me regresara, no, no entraría a la academia. Yo creo que mi vida estaba bien, era un estudiante con mi familia que tenía todo el apoyo y yo creo que hubiera hecho una vida normal más tranquila. Sin embargo, bueno, tomas caminos y en esos caminos aprendes, encuentras gente increíble, encuentras amor y, bueno, tantas aventuras. Pero de poder elegir, no. ¿Y cómo está tu, tu familia y tu mamá? Porque también estaba, estaba ahí, o sea, también fue parte de, muy mediático, ¿no? Sí, fue parte del show, mi Yoletita, mi chiquitita. Ay, mi madre. Sí, estaba lleno a la cara ya. Dije, mami, quédate ahí ya, ya. Yo, yo voy a México solita. De plano. Si te pasa, ya sabes, señora religiosa, buena, humana, amorosa. Pues cuidando al final, defendiendo a su hija, ¿no? Y al final la entiendo, te juro que la entiendo. Yo creo que cualquier mamá hubiera hecho lo mismo, ¿no? Completamente. Y ahorita sigues viviendo en Guadalajara, vienes nada más para tus cápsulas. Ajá. Me regresé yo en pandemia, la verdad, después de mi COVID, me fui para allá, se pausó, cuídate de la cámara. Sí. Se pausó todo, entonces me regresé y llevo, pues, ¿qué? Diez meses por allá. Pero me vine a grabar, ajá, muchas capsulitas para dar los tips increíbles en hoy. ¿Y cómo fue regresar a Guadalajara? Porque te fuiste haciendo una y regresaste con una carga, una maleta pesada, pesada. Una mudanza. Sí. Mudanza. Sí. Literal, tuve que rentar un camión de mudanzas. No, pero sobre todo que ya... Y llevarme toda mi vida aquí, cinco años de vida. Te fuiste un poco en el anonimato y regresaste siendo la figura. Ah, ¿de cuándo? Sí, 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 de la primera vez, de la primera vez que te saliste de Guadalajara, sí. Claro, pues, imagínate, un estudiante. Yo no tenía como idea de lo famosa que era. ¿Podías convivir con esa fama? Fue difícil porque no fui artista siempre, ¿verdad? O famosa siempre. Yo era un estudiante y no me daba cuenta porque como adentro no nos enterábamos de nada, hasta que salí me di cuenta que empezaban a pedir fotos y autógrafos. Qué raro. Y así. Oye, este... ¿En algún punto ya no te dejaron entrar a Azteca? No, más bien no negociamos bien. O más bien ya después de que saliste ya terminaste tu relación con Azteca, más bien. Casi, fíjate, sí, en ese momento no pudimos negociar. La verdad, creo que hoy hay gente nueva muy amable. En ese momento yo creo que estaba tensa y los ejecutivos de ese momento, pues igual querían seguir aprovechando y aprovechando sin entender que era una humana, ¿no? Una niña, me hubieran apoyado con un terapeuta, la apoyamos que le vaya bien, que de verdad tenga una carrera. Y tú buscaste por tu propio terapeuta, o sea, sí lo necesitaste. Fíjate que nunca tomé terapeuta, que al final ya no. Yo te la recomiendo, es muy buena. Y entonces, ¿de qué te agarraste o cómo lidiaste con todo esto? Porque pues sí fue un... algo muy público y además algo al mismo tiempo muy personal y... Ándale, algo tan personal, ¿no? Y duro, ¿no? Claro, pues mira, ahí me di cuenta lo fuerte que era. Y mi familia, el amor de la gente, creer en mí, saber que mi valor no depende ni de si soy bella o soy famosa, o soy o no cantante, o si canto muy bien o no. Yo siempre me he sabido valiosa y que soy una mujer increíble. Y que soy amada, hija de Dios, la verdad. Y eso me hizo entender que si tenía o no el reconocimiento de la gente, yo era la misma persona. Entonces tuve que ubicarme y regresar a la vida, ¿no? Y estudiar y hacer lo que antes tenía planeado, que era ser licenciada en comunicaciones. Ya. Claro, difícil sí, pero... O sea, ahí lo vimos, ¿no? Oye, pues yo resistí, perfecto. Vamos a seguir platicando mi Yoletita, mi chiquitita. ¡Ay, mi amor! Oye, pero vamos a regresar y nos va a platicar de qué habló en ese café con Erasmo Catarino. ¡Ay, ese chisme! Si estaba buena o no, rica la manzana. Sí, que sí. Si ya estaba madura o no, nos va a platicar. Que si la usó para comerla o para fumar, porque también se puede. ¡Ah, caray! Y qué rica es la manzana. Que cuelga de la ramita. Y también el dueto, el dueto que vamos a hacer. ¡Wow! ¿Todo eso va a pasar? Va a regresar después de 16 años a la música. A la música con Tania. ¿Va a cantar más allá que yo? No. No, 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 más Tania que yo, yo le voy a hacer coros. Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Pero vamos a un corte? Órale, claro que sí. Órale, va. Ya estamos de vuelta en La Caminera por Hexa 104.9 FM. Y se quedó una pregunta en el tintero con nuestra querida Jolette, que nos acompaña aquí en cabina. La pregunta, si no mal recuerdo, era, ¿qué se habló en esta reunión con Erasmo Catarino? ¡Wow! Les voy a platicar. Les voy a platicar. Mira, Erasmo me habló cuando se estaba organizando esta nueva academia. Lo mandaron buscarme. Pero él y yo siempre nos hemos adorado. O sea, él es mi hermano, fue mi apoyo más grande ahí en la academia. En el especial que hicieron, me habló muy bonito de mí. Reconoció que yo tenía bronquitis. Él se daba cuenta la tos que tenía, que no podía cantar. O sea, pero él y yo nos hemos visto pocas veces porque él vive en Cuernavac. Obvio, se compró su casa, ya ven que ganó. Ay, sí. Lo dices con un poquit de envidia. No sé. ¿Sí? Yo sí lo diría con envidia. Yo quiero una casa en Cuernavac. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que nos invite, Tania. Que nos invite. Pero bueno, y ahorita en el café, ¿qué se dijo? ¿Qué se dijo? Pero suelta una exclusiva acá, algo que nadie sepa. Creo que tiene nuevos proyectos. Tiene nuevos proyectos. Me invita a hacer algo con él cantar, pero yo ya no canto. O sea, yo ya no me dedico a eso. Pero, pues platicamos esto. ¿Por qué no aceptaste? ¿No te gustó? ¿Te dio miedo? Pero por este tema de contratos. Él sigue siendo el mensajero. Sí. O sea, te siguen buscando. No, pero él y yo los queríamos ver porque somos hermanos del alma, ¿no? Sí, sí. Ya grabé unas stories con él y todo, pero sí me dijo, ¿por qué no te animaste? Pero más bien fue esta cuestión de contratos, ¿no? Ok. Que estoy con hoy y pues no puedo estar en las dos partes, ¿no? Claro. Y la verdad la prioridad es mi programa y mi jefa y estar aquí en Televisión. Claro. ¿Qué te proponían? ¿Qué café tomaron? Ahí sí. ¿Qué? 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 Entré y no me traje chamarra y me ofrecieron un café, pero si tomo café yo no duermo bien? Claro. Entonces se lo cambié a chocolatito. Mmm, qué rica. Y cantamos, hicimos en vivo. ¿Qué? ¿Cantaron? ¿Qué cantaron? Santa Lucía. Uy, qué ronón. Porque estaba sonando en el café. Y la cantamos. Ok. Oye, ¿y cómo? Perdón, pero esta sí me da curiosidad. ¿Cómo reaccionaba la gente que estaba? Porque esa podemos cantar. Ah, es la que dice. A mí no me recuerdas a mí. Uy. Yo creo que sí sigue cantando. Nos quiere ver la cara. Nos está tomando el pelo. No, no. Dejé de cantar, solo que ya no me pone nerviosa y ya no estoy enfermando. Pero aquí estamos con pura confiancita. Ahorita nos vamos a echar la de Santa Lucía. Y luego te vamos a criticar también. Ándale. Estaba ahí acá con mucho cariño para toda la gente en el aeropuerto. Besos, besos. Fran viene en plan de Lolita, ¿eh? Si canta, se va a dejar ir. Sí. ¿De verdad? ¿Lo vas a juzgar? Pues vamos a checar técnica, presencia. Escénica y todo. Sí, sí, sí. Pues bueno, así es la radio. Oye, pues el cofre, ¿o qué le damos? ¡Cofre! 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 Bueno, vamos a esta sección clásica ya de este programa. Esto es... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. ¿A qué viene? Así es, mi querida Jolette. Este cofre, como puedes ver, majestuoso. Está lleno de majestuosos papelitos. Ya vi, estoy viendo. Todos ellos con preguntas súper trascendentales que nos vamos a atrever a preguntarte a continuación, incluso sin saber qué dicen. Es mono, ¿no? ¿No me lo puedo llevar de alajero? Está bonito. Blanquito. Ya próximamente lo vamos a vender. Lo van a vender. Claro. A ti te lo vamos a regalar, obviamente. No, es broma, es broma. Pero tengo donde guardar. ¿Tenemos otro? No tenemos otro. Pedro. Ah, este, pero que en Yoyoso puede conseguir uno de estos. Está la producción angustiadísima porque se van a quedar sin comer. No, Galería es el triunfo. No, no, no. Pero son caros, ¿no? ¿Cómo crees? Son caros. Sí, ¿cómo crees? Y puedes comprar también un cocinero de fibra de vidrio tamaño real. Ay, me encantaría. Me encanta, Galería es el triunfo. Que tengo una pizarra y nos diga qué vamos a comer ese día. A ver, ya, me estoy haciendo pato porque me da miedo. Ok. A ver, ¿qué van a preguntar? Bueno, vamos con la primera de las preguntas. Yolette, ¿has sabido algo de Joana de la academia? Ay, claro, Joana, no me acordaba de la que era como medio... La gringuita. Estados Unidos. Que había cierto pique, quiero pensar. Sí. Fíjate que estamos en un chat y de repente nos ayudamos. ¿Cómo se llama el chat? Academia 4. Ah, bueno, yo pensé que iban a ser los que nos quedemos bien de la academia. Andale, no, somos todos y no sé, a veces participamos, ¿no? ¿Está Yuridia también? Se salió, pero entró y no participa. ¿Pero por qué se salió? Esa es notición. Sí, Yuridia no participa en el chat. No escribe nada. Ni se ría de un sticker ahí que pongas. Nada, nada. No. Bueno, también la entiendo, tiene mucho trabajo. Sí, está ocupada. Ay, pero qué. Ay, no le cuesta nada ahí estar viendo y comentar. A ver, a mí me cae muy bien y yo soy como la abogada de Yuridia. No, aquí somos seguidores, su voz divina. Divina. Y Johanna de repente pone cositas y ya nos tiramos buena onda. Qué bueno. Ah, de hecho estaba haciendo algo en Los Ángeles y me dijo, ay, a ver si hacemos un programa, algo así. Ah, sí. No, bueno, pues aquí exhortamos a que se logre el crossover. A ver, siguiente pregunta. Sobre todo la visa. Ándale, ¿no? Sí, que le avisen. Ok, la siguiente pregunta, Yolet. A ver, espérame. ¿Te vas a leer primero? No, yo no firme ningún contrato para contestar. No, no vaya a ser nada malo. No, no es nada comprometedor. No, hombre, cero, cero. En esta generación de la academia te siguen mencionando Lolita Cortés y Horacio Villalobos. ¿Qué opinas de esto? Mira, no lo vi. Horacito. Me contaron. En TikTok he visto obviamente todo lo que han mencionado y estoy agradecidísima por el amor y porque ya reconocieron el figurón que soy, caray. Claro. Ya lo reconocieron porque todos estos años no asimilaban, como que no lo digerían, ¿verdad? O sea, si sientes que ya te hizo justicia la revolución. Mira, ya reconocieron la figura más sobresaliente, la mujer no sé qué, era una niña muy carismática, hablaron muy bien de mí. Yo esto lo vi en TikTok. Me pasaron, no veo los videítos, porque ese sábado yo estaba con una amiga comiendo, no lo vi, pero hablaron muy bonito de mí. Maestro Beto reconoció que tenía muchas características que deben reunir los artistas, que qué padre que se sigue hablando de mí, que le eché ganas, que yo sí le echaba ganas a las clases. Hasta Gavito dijo también. ¡Guau! Entonces yo estoy agradecida y agradezco las menciones, la verdad que sea una referencia para ellos. ¡Qué bien! Siguiente pregunta. ¿Has pensado en sacar un sencillo musical y regresar a la música? No, la verdad no, nunca, nunca más consideré cantar, nunca más. O sea, estás más orientada. Pero desde que salí, o sea, desde que salí, para mí fue como descarto total esto. Ok. Y más además que todo el público cree que canto tan mal y demás. ¡Ay no! Están tratando de mostrarle algo a la gente y demás. Ok. Sinceramente no, pero consideraría como hobby hacer algo, de repente, ¿no? Eh, Yolette, una pregunta más de la academia, dice, ¿crees que de no haber abandonado el reality por decisión propia, lo hubieras ganado? No tengo idea, pero fue una semana antes de la final y el productor me mostró una laptop en donde yo estaba 16 mil votos arriba del ganador. ¡Uy! Entonces, tal vez. Sí, había muchísimo apoyo. No sé si los votos se hubieran modificado en una semana, pero la semana previa a la final ya estaba... Mira, te verás tu casa en Cuernavaca. ¡Caray! ¡Erasmo! Estarías la casa. Quizás estarías hasta casada con Erasmo. ¡Guau! Pero Erasmo hubiera casado. Tendrías muchos manzanitos y manzanitas. Viviendo una eterna primavera. Viviendo una eterna primavera. Pero es que Erasmo entró casado ahí. ¡Ah, sí! Yo me llevo divino con Jessy, es su esposa. Sigue con la misma. Mi amigaza, claro. Pues sí, como ni moque cambie. Yo prefiero... ¿Tú no sigues con la misma? Y también con mi esposa. Ah, pues así debe ser. Así debe ser. Y él ya era casado, pero tiene razón. Y también estaríamos tomando el sol en la alberca. ¡Ay, qué delicia! Imagínate. Este, ya te preguntamos sobre tu relación con Yuridia, que creo que es buena o no es buena. Sí, o sea, diplomática. Normal. Hay mucho cariño, hermanas, porque vivimos estos cinco meses juntas, pero nunca más la vi. Bueno, en un concierto que hizo en Guadalajara, sí. ¿Y la saludaste? Su papá, Tipazo, me invitó, estuvo en su palco. ¡Qué padre! Eso sí, y ya sé qué te diré, cinco o siete años. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué pasa? Oye, ¿pero qué opinas de que dijo en alguna entrevista que tenía una canción tuya de Ringtone? La canción del velero. Es mi fan, Yuridia es mi fan, es mi fan. Es mi fan. ¡Guau! Porque así como tiene voz, yo tengo unas cosas que ella admira muchísimo. Sí. Está padre. Entonces ella traía ahí, creo que el Ringtone, ¿no? De su celular. ¿Cuál es la del velero? ¿La de, sé, marcho? ¿No es esa? No, no, quiero montarme en tu velero. ¡Ah, ya me acuerdo! Era esa la que traía. No la vi, pero sí confesó que... Es que ella siempre tuvo como eso conmigo, como que soy un crush para ella. ¿Ya quieres ser como tú? Pues probablemente, ¿no? Sí, ¿quién sabe? No, ti pasa, obviamente, su voz, pero yo conjunto muchas cosas, ¿no? También que nos admiramos mutuamente, ¿no? ¡Claro! ¿Qué más, Tania? ¿Qué es esa sonrisa de nervios? Está sorprendida porque ya me están sacando información. No, no, no. Es que tenemos a Yuri en la línea. ¡Ah! ¡Hola, Yuri! No, ahora es cierto. Bueno, de hecho, ¿le hablamos nosotros o no su ringtone? ¿Por qué? Que suene, que suene el velero. Exacto. Y vas a ver que soy yo. De hecho, mis llamadas las tiene, claro, con cielo rojo, que es lo que yo canté. Ajá, ajá. Por favor, etiquétenme en todas estas historias porque yo estoy una cosa muy contenta. ¿Qué opinas de la conducción de Yair en la generación, esta generación de la academia? Ay, me encanta Yair. O sea, se me hace un tipazo. ¡Bien! No, me he escasado también. No, o sea, siempre se me ha hecho un tipazo. No he tenido la oportunidad, les juro. De verla. Porque estoy grabando todo el tiempo y no he visto el programa. Pero lo poquito que he visto en TikTok, me parece que lo hace bien. Y lo adoro. O sea, él le cantó a mi mamá cuando yo salí de la academia. Ay, ¿qué le cantó? Coincidimos en un programa matutino allá en Azteca. Ajá. Y iba mi mamá conmigo. Ya ven que me cuidaba como si tuviera trece. Sí. Y de repente dije, ay, cántale a mi mamá. Y le cantó. O sea, se puso de rodillas, le cantó. A mí, él me ha defendido. Siempre ha hablado bien de mí. Es un caballero. Es un caballero. Sí, así que me parece que tiene tantos campos de acción, ¿no? Sí. Además de cantar. ¿Te acuerdas cuál le cantó a tu mamá? No. No, la neta. La locura. Alucinado. Mil años. Estoy ya alucinado. Ah, es un alucinado. Una de esas. Una de esas que estaban de moda en su momento. Y se me hizo un tipazo. Y él siempre dijo, ay. Y no la dejaban salir antes, ¿no? Y ya que es la final. O sea, él se indignó. Él entendió. Y él me apoyó. O sea, él cuenta conmigo. Y yo creo que va a ser un gran conductor. Ya lo es. Está haciendo un gran trabajo. Y es muy representativo del proyecto. Me parece que lo tiene más que merecido. Oye, Yolette, llegó el momento que todos estaban esperando. ¿Qué? ¿Ya vamos a cantar, mana? No, vas a cantar. No, vamos a cantar. Es que te digo algo. La gente no me quiere escuchar a mí. ¿Y cómo sabes? No, te lo digo. Tania, la gente te lo dijo. Que te lo digo yo. Este, tú, Pocky. No, pues contigo. Las dos al mismo tiempo. Vamos a pensar en alguna. Contigo, pero sola. Ah, ya. No, es la canción que vamos a cantar. Contigo, pero sola. Mira qué bonito canta. Wow. Oye, qué linda voz. Pues tú dime cuál canción. La que tú quieras. Esa de Santa Lucía que canté con Erasmón. No, por eso tú la debes de cantar. O una de. Yo me puedo poner atrás de ti y hago así. No, no. Aquí Tania se me anima a cantar. O una clásica de, o sea, la de. O un hombre y mujer de Lu, uno de esos. Ay, de Lu. Mosedad. Uy, de Pimpinela. Hace cien mil años, ¿no? De Pimpinela. Uno de esos. Que no sé si son hermanos, son parejas. No, son hermanos. Son hermanos. Son una relación muy extraña. Ok. Duele, duele. La de Santa Lucía. Duele el amor. Esa la canté, esa la canté en la cabeza. No, no. Trae malos recorrosos. Yo todo lo que tenga que ver con eso, porque como lo sufrí tanto, trato de no ver los videos o las canciones que canten no las escucho. Mira, te propongo algo. Hagamos de cuenta que te estás tomando tu chocolate, que yo soy Erasmo y vamos a cantar otra vez. Bueno, vas a cantar tú, Santa Lucía. Venga. Venga. Pero a ver, me están presionando mucho. No, si quieren bajen un poco la luz, para que se sienta como más acogedor. Bajamos un poquito la luz. Ah, órale, va. Un dueto contigo y luego contigo. Lo que quieras, claro. Bueno, los tres voy a cantar. Mira, mira esta magia. Vamos a bajar aquí la luz en la cabina. La de, ¿cuál te late? La de. Por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú, serías mi equilibrio en mi destino, bésame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente. ¡Wow! Ahora con Tania, uno de dos mujeres. ¿Cuál vamos a cantar? Ey, güera. Nada tiene, ¿cómo empiezas? Ay, no, eso está muy raro. Nada tiene de especial. No me la sé, no me la sé. ¿Cuál cantó? Una de Tania. Ah, de Tania me la sé. Amor a la mexicana. Esa la canta. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas. ¿Por qué? A mí me importa un bledo, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Qué más me da si yo no le doy la culpa? Mis circunstancias les insultan. ¡Va muy bien! ¡Va! Increíble. Falta zombie, Fran. Bueno, pues ya no tenemos tiempo. Nada más. ¿Qué será? Muriendo lento, dice por acá. Es la de, este... Ah, no. Tú la parte del... Quizá no sientas. Haz lo que yo sentí. Esa es la parte de Belinda. Ah, perdón. Este... ¿Cómo va? ¿Dónde? No, otra. ¿Dónde está el ayer? ¿Qué tal el himno nacional? Ah, ese sí me la sé. Pero creo que nos regañan, nos regañan si decirlo. Y en realidad no se canta asentona. Es verdad. ¡Oh! Quizá no sepa sentir. Yo sentí que alguien me escuche en el cielo. Está tan roto ya mi corazón. ¿Cómo le digo que es un sueño? Vas tú. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Ya. ¡Guau! ¡Jolette! ¡En la caminera! Así te queremos escuchar. En la caminera. Solo en la caminera. ¡Qué bien, Jolette! Vamos a escuchar la... De verdad, cantas muy bonito. La crítica de Lolita. No, creo que no. No hay crítica. Aquí, aquí, todos en familia, en la caminera, con Tania, mis amigos. Sí, porque somos... Cotorreando. Amigos, somos compis. Gracias. Vuelve cuando quieras, Jolette. Esta es tu casa, la caminera. Gracias. Ya nos vamos, nos vamos, pero con música. Va, va, va. Sí, claro que sí. Gracias, Jolette. Qué gusto. Síganme en mis redes sociales. Sí, claro. Arroba Jolette Navarrete en Instagram, que es Jolette con J, Jolette con dos T's, Navarrete. Y ya vamos a subir más TikTok. También estoy en Facebook y en Twitter. Navarrete con dos R's también, ¿verdad? La Navarrete normal, con una sola. Ah, ok. Ahí los espero. ¿Y R con R? Cigarro. R con R, cigarro. Exacto. Rápido, corren los carros. ¿Del ferrocarril? Del ferrocarril, claro que sí. Ay, ¿cómo se acuerda? ¿De eso sí me acordé? Fíjate. Hubiéramos cantado eso de ese momento. Gracias, Jolette. Estás increíble. Me la pasé increíble, tipazos. Igual, igual. Me encantó estar aquí en casa. Igual, igual. Gracias. Gracias.